Los datos del día de hoy son, como he dicho, 13.698 personas o casos confirmados, de los cuales son 242 nuevos. Hospitalizados tenemos 2.067, con respirador, como he dicho, 302, fallecidos 1.543 y altas 2.365. Son el mayor número de altas. Sigue habiendo, por supuesto, muchas más altas que ingresos.